Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los que están presentes. Desafortunadamente creo que hoy no fue un buen día. Esta reunión la habíamos aplazado. El viernes pasado era esta reunión. Porque era primero de noviembre y para nosotros era un símbolo inicial el primero de noviembre. Porque ustedes saben que la semana itinerante la hacemos pensando en esos muertos que no deben existir. Esos muertos que no debieron ser. Los muertos que se murieron porque los asesinaron nuestros líderes sociales. Y los muertos que se han ido por fallas en el sistema de salud. Entonces es muy simbólico para nosotros haber iniciado el primero de noviembre. De todas maneras el primero de noviembre hubo eventos en Cali. En Cali hubo un evento. Y aquí no lo pudimos hacer porque era el interior de la universidad y la universidad fue cerrada. Entonces lo aplazamos para el día de hoy. Y también es puente antes de ir. Y la gente se va a dar un día generalmente. Entonces, bueno, hemos tenido dificultades. Pero igual estamos grabando todo y queremos que lo vean todos nuestros miembros de la red. Vean lo que hemos estado haciendo. Que sean testigos de esta primera semana itinerante de la salud pura. Esta semana esperamos repetirla año a año. Esta es nuestra prueba piloto. Ha sido muy bonita la experiencia en términos de todas las organizaciones y entidades que se han unido a ella. Y que han venido desarrollando diferentes eventos y fundiendo nuestro compromiso en diferentes espacios. Y no solamente en Bogotá, sino en diferentes sitios del país. Bueno, entonces, la agenda de hoy. Bueno, en primer lugar, tenemos el evento de abertura a cargo de la abuela Eustracia Herrera, que es de la comunidad Huitoro. Luego tendremos al profesor Mario Hernández, que es coordinador de la red Salud Paz y director del doctorado de Salud Pública. Él nos va a contar un poquito sobre la red. Luego yo les contaré un poco más de la semana itinerante de la salud rural. Después está el grupo Ensamble Arquitectura Integral. Ellos nos van a presentar, van a lanzar el video que hicieron de un proyecto que han desarrollado de vivienda rural saludable. Y luego vamos a presentar la cartilla de plantas medicinales que la hicieron campesinos de Caquetá, mujeres. Buenas tardes, sigan. Las cartillas de plantas medicinales fueron hechas por mujeres víctimas del conflicto en el Caquetá. Apoyadas por un grupo de antropólogos de la Universidad de la Amazonía y de la Universidad de Conéctico. Y finalmente los invitamos entonces a desplazarnos a la Ola Viva para la Paz. Bueno, entonces vamos a iniciar con la abuela Eustracia Herrera de la comunidad Huitoro. Ella nos va a hacer la bienvenida. Gracias. Chau. La abuela Eustracia. Buenas tardes para todos. Pues la iniciación de este es como un poco triste que uno como persona siente por la humanidad y esa humanidad pues uno lo lleva en el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando de origen de la vida. El origen de la vida viene y tiene un fundamento que es espiral. El ser uno lo acoge y uno al acoger un ser uno está cuidando la vida a la humanidad. No solamente el cuadro de uno ni la etnia de uno, sino en general. Ese es el cuidado que nosotros cuidamos. ¿Por qué? Nosotros cuidamos con nuestras plantas medicinales, de tabaco, de la foca, de la yuca dulce. Y ese es el espiral que nosotros manejamos para poder humanizar a la gente y para poder dar vida a la humanidad. Y de eso hablamos en ciertas ocasiones. Muchos sucesos de la vida que hay en el desplazamiento de la ciudad, nosotros lo acogemos en nuestro corazón. ¿Cómo lo acogemos? Dando las palabras de aliento, dando las palabras de conocimiento, hablando cómo se vive desde el espiral. Y este es el momento en que todos vamos a recibir a todos esos seres que trascendieron de esta vida a la otra vida. ¿Por qué tenemos el alimento y las plantas medicinales aquí? Porque ese es el sustento de la vida que nosotros en la ley de origen cuidamos a nuestros seres desde el vientre, desde la gestación hacia adelante. Y ese es el origen de la vida que uno cuida a la humanidad. Y luego uno ya es físico lo que uno presenta aquí. ¿Por qué? Porque muere nuestra tradición también. Los muertos están caminando de esta vida a la otra vida. Que necesita que así, como cuando estén sanos, uno también lo alimenta. Y nosotros en nuestra región, en mis tribus, nosotros también alimentamos así, pero todo es un proceso con rezos, con oraciones y con ocasión específica. Y entonces este es el momento de acogimiento. No solamente un solo espiral de la vida, sino toda la humanidad que salieron de esta vida hacia la otra eternidad. Y entonces este es el cuidado que nosotros tenemos. Parece que lo dejamos vacío, no lo dejamos vacío. Y mucha gente no entiende eso. Nosotros que trabajamos desde el hueco en un círculo de la palabra. Y estamos todos los días conectados con esos almas que descienden de aquí en la otra vida. Y con esas palabras de recibimiento aquí. Hablo del espacio para que ustedes mismos piensen o hagan una pregunta. Y puede ser que uno mismo lo vaya explicando u otra persona lo va explicando. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la abuela Eustacia y a la abuela Eustacia. Y a la abuela Eustacia, nos voy a contar un poquito de la letra de Sanofán. Gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, esta es una experiencia que hemos venido construyendo desde hace ya un par de años, un poco más. Que hemos llamado Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la Paz. Porque estamos, Red Salud Paz se llama, ¿no? Porque estamos convencidos y convencidas de que necesitamos conectar una serie de asuntos para tratar de transformar el estado de cosas que tenemos en este país. Por una solicitud muy concreta que se nos hizo como Universidad Nacional, pero también a Médicos del Mundo, del Consejo Nacional de Reincorporación, que se dijo, mire, estamos entrando en un proceso de reincorporación, unos ex guerrilleros que queremos, bueno, transformar las condiciones que se vienen en el campo. ¿Por qué no nos ayudó usted, Médicos del Mundo, pues a construir alguna propuesta que esté orientada hacia la salud rural y no simplemente a la atención de enfermos, que también es una deuda enorme que se tiene con el campo. Bueno, que ahí salió una convocatoria. Esa convocatoria fue escuchada ya por 10 universidades, por más de 15 organizaciones sociales, organizaciones internacionales, etc. Y creemos que ahí empezó a surgir algo que es el reconocimiento de que muchos y muchas estamos trabajando ya en los territorios, tratando de superar las condiciones que dieron origen a todo ese conflicto armado de largo plazo que tuvimos y que estamos deseando construir paz. Y bueno, ya aparecieron efectivamente iniciativas de todo tipo. Lo que hemos hecho en la Red Salud Paz es simplemente conectar esas iniciativas y potenciarlas al máximo. De manera que tenemos en este momento tres grandes ejes de acción que nos ayudan a hacer este trabajo como red. Primero, hacer visibles las experiencias. Se llama experiencias demostrativas importantes de la conexión salud, paz y territorio. Pero por el otro lado, también tratar de que esas experiencias incidan en decisiones públicas, en políticas públicas de distinto tipo y pensamos que la implementación del acuerdo final firmado entre FARC y Estado colombiano, no era solo por un gobierno, era por el Estado, es una ventana de oportunidad para ir generando todos los procesos de transformación, tanto en el territorio como en la política pública y la institucionalidad colombiana. Y la tercera estrategia es esta de comunicación multimodal, lo llamamos así. Y entonces, en medio de este trabajo que hemos venido haciendo, surgió esta idea de la semana itinerante, lo llamamos itinerante porque se mueve en todos los territorios, por nuestras universidades y organizaciones pertenecientes, de salud rural. Salud, fíjense que no hablamos de enfermedad ni atención de enfermedad ni asistencia médica en el campo, nada de eso, salud rural. Y entonces eso nos ha obligado a repensar, y es lo que estamos proponiendo, repensar salud. Superar esa lógica de que es la ausencia de enfermedad, como si fuera un vacío allí, y que es atención de enfermos. Tampoco. Y más bien conectarnos con propuestas como las que los pueblos originarios siempre han planteado y detendido. Es decir, es el cuidado de la vida en general, con la ley de origen, que incluye lo humano y lo no humano, todos los seres vivos que están, con los cuales convivimos como seres humanos, pero que efectivamente en una lógica de explotación de la naturaleza, pues nos ha llevado a esta situación de enfermedad y muerte que estamos sistemáticamente. Entonces, acogemos, decimos, desarrollemos esa visión de salud en un sentido positivo, de cuidado de la vida, y trabajemos en consecuencia. De manera que la atención de enfermos es solo una parte, que incluso hay que transformar profundamente, pero en un marco mucho más amplio de cuidado de la vida. Pero aparece el segundo concepto clave que estamos discutiendo, que es el tema de territorio. No queremos entender territorio como una cosa física, plana, simplemente espacio físico, sino más bien como territorio social, un proceso de construcción que además implica identidad cultural, pero también implica conflictos entre territorialidades distintas y que van construyendo esa experiencia de vida muy diversa que tenemos en distintos territorios, ya no es uno solo, sino muchos territorios, y por tanto hay que conectar salud y territorio. Si entendemos esas dos cosas de otra manera, pues podemos construir paz desde esa visión de salud y desde esa visión de territorio. Esa es la apuesta con la que estamos. Creemos que esto puede permitir además desarrollar una cantidad de aspectos que están hoy en día muy olvidados y sobre todo con un elemento clave que es la recuperación de saberes ancestrales de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de comunidades afro, pero también de nuestras propias culturas populares urbanas. Es importantísimo no ligar solamente salud rural al campo, sino conectar lo urbano y lo rural como parte de esa interdependencia que no reconocemos entre el campo y la ciudad. Así que bienvenidos y bienvenidas. Lo que hacemos aquí es simplemente generar las conexiones que necesitábamos hacer muy visibles entre esa visión de salud amplia, nuestros saberes y pueblos ancestrales y esta proyección que estamos haciendo hacia la construcción de paz. Ustedes ven tres grandes mensajes que aparecen en las pancartas y en lo que está instalado en la entrada del auditorio. Precisamente ustedes ven un altar de muertos, que es un sentido ancestral de la muerte. Es justamente lo que nos decía la abuelo Crácia, es decir, son nuestros muertos, nuestros ancestros que no dejamos de recordar. Precisamente es la memoria viva cada vez que hacemos un homenaje a nuestros muertos. Memoria es la clave aquí. Pero al lado izquierdo ustedes ven, allá a la entrada, esos indicadores muy desastrosos y que no quisiéramos volver a ver de las muertes evitables, sobre todo en el campo, que ha generado tanta desigualdad entre campo y ciudad y entre, bueno, etnias, género, etc. Eso queremos evitarlo, la muerte, digamos, la visión negativa de la muerte. Al otro lado está la visión ancestral de la muerte. Y aquí, pues la visión más positiva, en un sentido de salud rural, como buen vivir, como suma causae, como dicen los pueblos andinos, suma camaña o plan de vida, como también dicen nuestros pueblos, que es justamente esa nueva relación sociedad-naturaleza que permitiría cuidar la vida y no simplemente atender enfermos. Cuidando la vida tenemos menos enfermos, sin duda alguna. Y podemos transformar esta lógica de explotación de la naturaleza que se ha venido dando en el capitalismo mundial y que está acabando con el planeta. Bueno, pues conectamos las dos cosas. Salud, ambiente, paz, territorio. Y con esto vamos a tratar de construir otra forma de vida. Así que, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a la Red Salud Paz. Continuemos en nuestro proceso de reconocimiento de experiencias. Gracias. Bueno, yo les quiero contar quiénes vienen participando en la Semana Ecriminante de la Salud Rural. Entonces, tenemos varias organizaciones académicas que son, obviamente, la Universidad Nacional, la Universidad del Cauca, la Universidad de la Amazonía, la Universidad del Atlántico, la Universidad de la Salle, la Pontificia Universidad Javeriana también, la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tumba. Esas son las universidades que están participando de la Semana Ecriminante de la Salud Rural. ¿Y cuáles son las organizaciones sociales que están participando? Están participando el Movimiento por la Salud de los Pueblos, la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, la Asociación Colombiana para la Exigibilidad del Derecho a la Salud, la Corporación Cuna de Paz, el Centro Oriéntame de Salud Sexual y Reproductiva, las Mujeres Sobrevivientes al Conflicto del Caquetá, la Convergencia Alternativa Social y Solidaria por la Paz, que aquí tenemos un representante de Convergencia, Sicaficultura del Cauca, Programa FAKE en Colombia, la Asociación de Mujeres Productoras de Plantas Medicinales de la Zona Rural Alaska, de Bunga Valle, la Red de Mercados Agroecológicos de Sonson, es una vereda de Sonson, de Rector de Irupa, en el Valle, se llama Vereda de Sonson, la Escuela de Saberes Tradicionales Guambir del Valle y Ensamble Arquitectura Integral que nos tenemos aquí, es el grupo que va a presentar su proyecto de vivienda rural saludable y otras organizaciones locales. Entonces, fíjense, son muchas organizaciones, son varias universidades que están participando de la Semana Itinerante de la Salud Rural. En esta semana, entonces, ¿cómo concebimos nosotros esta semana? La concebimos como una estrategia de visibilización del tema de la salud rural en la opinión pública y en la agenda política, queriendo impulsar la movilización social desde la salud en la ruralidad. Entonces, ese ha sido nuestro propósito y es uno de los propósitos, obviamente, de la Red Salud Paz. ¿Por qué la llamamos itinerante? Llamarlo lo dijo, porque cuando, si queríamos hacer una semana que fuera la primera semana de noviembre, resulta que queremos que participen comunidades de las diferentes regiones, pero ellos tienen unas agendas, tienen el día de mercado, es X día, el día de sus festividades, también es para ellos, tienen diferentes días en que se reúnen. No podíamos decir que nos ajustáramos solamente a una fecha. Entonces, entendiendo eso, dijimos, no puede llamarse semana de la salud rural, sino semana itinerante de la salud rural, para que todos tengamos la posibilidad de participar en los días que más nos conviene. Eso por un lado. Y eso sí, pensamos que el primero de noviembre era el día más importante, para todos, para todos tendría que ser el más importante, y fue la fecha simbólica que elegimos por lo que ya hemos hablado aquí, ser el día de los muertos, y porque con todo lo que ha ocurrido en Colombia en todo este tiempo de guerra, tenemos que no olvidar a esos muertos, no olvidar a esos muertos que vivieron tanto por lo que están viviendo y a esos muertos que son evitables con un sistema de salud que piense más en la vida y no en el negocio, en la plata. Por eso es itinerante. ¿Quiénes participan? Ya les conté. Y nuestro propósito, pues, evidenciar, queremos evidenciar desigualdades. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos presentando las desigualdades en la desnutrición crónica, que es irreversible en los niños y que, obviamente, es mayor en los niños de zonas rurales que en los niños de las zonas urbanas. En las zonas rurales, 18 de cada 100 niños y 16 de cada 100 niñas están desnutridos y con una desnutrición crónica no reversible, y en las zonas urbanas, 13 de cada 100 niños y 10 de cada 100 niñas. O sea, hay una diferencia entre la zona rural y la zona urbana en la desnutrición infantil no reversible. Lo mismo pasa con otro evento que es muy importante y que es trazador de la calidad de vida en la población, las muertes maternas. Las muertes maternas en zonas rurales llegan al 60.7 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en las zonas urbanas es de 47.6 por 100.000 nacidos vivos. Estos son ejemplos nada más. Y esas muertes que tanto nos afectan, de las víctimas, de líderes, lideresas, y aquí tenemos una gráfica de 1958 a 2018, cuántos muertos fatales tuvimos por violencia. Tuvimos 262.197 entre civiles, combatientes y sin información. Y cuando hay diferencias en la calidad, en los servicios públicos simplemente. Si no hay acceso a servicios públicos, y en este caso estamos mostrando aquí el acceso a la calidad del agua, cuanto más baja la calidad del agua, cuando el índice de riesgo de calidad del agua es alto, hay mayor mortalidad infantil. Y resulta que estamos justamente en todo este proceso de que muchas comunidades se están quedando sin agua. En estos días, en los eventos que se han presentado aquí, a través de la Semana Itinerante en la Salud Rural, especialmente el día que se hizo la audiencia pública de la Salud Rural en el Congreso, se demostraba cómo las poblaciones que tienen minería ilegal, el agua está totalmente contaminada, y aunque tengan ríos, no tienen agua potable, no tienen agua para el consumo humano. Y se están quedando obviamente sin agua, y la contaminación nos está llevando a tener diferentes enfermedades crónicas muy graves, y no tienen además atención en salud. Igualmente, creemos que es muy importante reconocer la diversidad cultural y la salud. Entre la diversidad cultural es reconocer cómo las poblaciones rurales han manejado su salud y cómo tienen unos saberes ancestrales que es importante reconocer y llevar a la práctica y respetar. Lo mismo, respetar esos saberes y prácticas, respetar la memoria. En general, eso es lo que queremos demostrar y visibilizar todo el tiempo a través de la red salud paz. Y a través de esta Semana Ingenieral de la Salud Rural, que esperamos volver a hacer en los siguientes años. Ahora sí, seguimos con el grupo Enzambre de Arquitectura Integral, que nos va a presentar su proyecto de vivienda rural saludable. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Queremos agradecer a la red salud paz por la invitación. Nosotros somos Enzambre de Arquitectura Integral, mi socio, el arquitecto de Aventureño, y yo, Juan Pablo Pardo, junto a mi otro socio, que en este momento no puede estar, Simón Ficke. Desde antes de ser egresados de la Universidad Nacional, pues que los somos egresados de arquitectura de la Universidad Nacional, estuvimos muy interesados en la problemática de la vivienda rural en los diferentes territorios de Colombia. En el 2012, en una convocatoria que realizó la Universidad, dio un concurso interno para proyectos y propuestas de vivienda e interés social para diferentes territorios aquí en los territorios colombianos. Entonces, pues decidimos presentarnos, y desde allí, junto con un arquitecto pensionado, el arquitecto Luis Ficke, hemos venido tratando este tema y hemos venido interesándonos en analizar cuáles son las problemáticas de la vivienda en este momento y cuáles son las soluciones que le ha venido dando el Estado actualmente y cómo podemos mejorar esas condiciones de vivienda para poder vender una vivienda digna y que cumpla con unas condiciones de habitabilidad. pues necesarias para que las brechas entre la sociedad puedan reducirse de forma adecuada y las personas en las zonas rurales puedan tener unas mismas condiciones o unas condiciones cercanas a las que pueden tener una persona en la ciudad. Bueno, básicamente, y mientras se puede ver el video, digamos que, en el marco de la salud rural, nuestro interés, cuál es, o qué valor tiene, digamos, que el proyecto que vamos a presentar en este momento. básicamente es tratar de utilizar los recursos y las políticas actuales de vivienda del gobierno que actualmente ya ofrece el gobierno y utilizarlas de una manera muchísimo mejor. es decir, el gobierno ofrece actualmente la política que hay, es un subsidio de vivienda para familias campesinas con determinadas características. Ese subsidio está asociado al Banco Agrario venía desarrollando una serie de prototipos de vivienda los cuales se asociaban directamente al subsidio un subsidio que en ese momento era de 17 millones de pesos. Ahora es un subsidio bastante mayor porque lograron juntar otros subsidios de otras entidades pero en ese momento era eso. Entonces ellos desarrollaron unos prototipos de vivienda que pudieran cumplir con ese presupuesto. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que con ese presupuesto desarrollaron unos prototipos de vivienda que realmente no fueron satisfactorios a tal grado que de hecho las poblaciones campesinas terminaban abandonando las viviendas. O sea, las viviendas se quedaban solas, no les servían. Eran unas viviendas, pues sí, tenían paredes, tenían techo, pero no les ofrecían ningún tipo de beneficio, ningún servicio, no se adaptaban a esas condiciones culturales. Bueno, el Banco Agrario contrató a la Universidad de la Ciencia para que hiciera un diagnóstico en el año 2011 y 2012 de por qué las viviendas que se estaban produciendo no estaban funcionando, por qué la gente no estaba aprovechando esas viviendas. La Universidad hizo un diagnóstico bastante detallado, pero no se quedó ahí, porque uno de los problemas de muchos de estos estudios es que los hacen, diagnostican, los guardan en una gaveta y ya. En esta ocasión la iniciativa fue un poco más interesante en el sentido de que a partir de ese diagnóstico se logró, se propuso hacer las bases de un concurso arquitectónico. Esas bases de ese concurso arquitectónico recogieron todo ese diagnóstico. Pues ese diagnóstico, básicamente, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era utilizar el subsidio de vivienda que ofrece el gobierno de una forma, con unas viviendas que sí funcionaban, que sí les inviaron a la gente. Entonces, ¿en qué se basaba ese diagnóstico? Ese diagnóstico, básicamente, decía varias cosas. Primero, un prototipo de vivienda, un único prototipo de vivienda regado por todos los miles de territorios que tiene nuestro país, pues definitivamente no era adecuado. Punto número uno. Punto número dos. Las viviendas que se estaban diseñando, las estaban diseñando aquí en Bogotá y las estaban diseñando pues como viviendas urbanas, básicamente. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la distribución interna de los espacios. Tiene que ver con las relaciones de esos espacios. Tiene que ver con unas áreas. Tiene que ver con una relación entre el interior y el exterior. Tiene que ver con la materialidad. Tiene que ver con la configuración, el volumen de cómo la gente ve la casa. Tiene que ver con el aislamiento técnico. Tiene que ver con confort. Tiene que ver con acceso a servicios. Entonces, que a partir de ese diagnóstico pues que propusieron propusieron unas bases nosotros no propusimos esas bases a ese concurso y pues diseñamos un proyecto que pues hemos estado pues casi que a lo largo es uno de los proyectos importantes pues de nuestra oficina porque lo hemos venido desarrollando desde que inició, desde incluso antes que iniciaron nuestra oficina. Lo hemos venido divulgando, lo hemos venido presentando a concursos y ese proyecto ahora estamos en el punto en el que logramos presentar un piloto con una comunidad específica pero muy lamentablemente no hemos podido llegar a la consecución de construir digamos un pequeño asentamiento un seriado un seriado de viviendas por varias cuestiones en principio nosotros les hago un resumen mientras está construccionando después de presentarme el concurso de la universidad la intención era construir un prototipo la universidad pues como sabemos no tiene recursos no se pudo hacer eso después nos presentamos a un premio de arquitectura que se llama el premio Corona a nivel nacional que en ese momento el tema del premio Corona era la la vivienda cafetera cogimos nuestro proyecto lo presentamos pues obtenemos el primer premio y luego de eso ellos sí construyeron un prototipo de vivienda ¿cuál fue el problema de ese prototipo? que era primero uno y segundo pues en la mitad de la Sierra Nevada un lugar muy remoto en donde la verdad el proyecto no tuvo mucha acogida finalmente a partir de esa experiencia tuvimos el contacto con una comunidad no descendiente de la Sierra Nevada de Santa Marta no de la Sierra Nevada de un de un municipio de Magdalena que se llama Sevilla que es la zona bananera una comunidad muy interesante en el sentido de cómo habitan ese territorio de fincas bananeras de grandes terratenientes y una comunidad también muy interesante en el sentido pues cultural ¿no? una tradición bananera de jornaleros bananeros de siglos casa entonces después de eso nosotros presentamos el proyecto a una a la convocatoria de extensión solidaria de la universidad de aquí es una convocatoria anual nos ganamos la convocatoria nos pusimos en contacto con la comunidad diseñamos una serie de manuales y cartillas que pues básicamente es un poco lo que vamos a ver en un video después de ver el video podemos digamos que ampliar casi que cualquier aspecto que se mencione aquí vamos a profundizar un poco sobre los aspectos que se comentan pero pues por ahora nos vemos con este material realizamos este video para recibir un saludo a partir de un proyecto en experiencia que tuvimos la oportunidad de realizar cuando hablamos de bienes saludables dentro de lo rural partimos de la premisa de que es de golpe de equilibrio rural en ese sentido las estrategias para la bienes saludables planteadas por la organización panamericana para la salud por la jueza y nos llevan a reflexionar sobre nuestro entorno y de alto y sobre nuestras acciones sin embargo creemos que es necesario para implementar estas estrategias el apoyo profesional en la planeación y el diseño de medidas que ayuden su implementación y que denien condiciones adecuadas de salud para el viviente en el entorno rural en 2012 la Universidad Nacional de Colombia y el Banco de Agro invocaron un concurso para diseñar prototipos adaptables de vivienda de interés social rural para mejorar las condiciones con las que se producía la vivienda social rural en el país a partir de los subsidios que otorgaba el Banco de Agro los problemas que identificó el equipo del concurso ¿cuáles fueron? por un lado les interesaba que las dificultades para hacer la obra en sitio que producía más tiempo de distribución y mayores costos pues se resolvieron y por otro lado lo muy importante es que las viviendas se adaptaran al contexto geográfico de la tecnología al cinema al paisaje y por otro lado se adaptaron a la experiencia de la producción rural Existen dos planteamientos opuestos en la producción de vivienda de interés social rural la primera fórmula sería la de contratar la producción industrial de unidad sin ser para distribuirlas indiscriminadamente por todas las reuniones del país la segunda más adecuada sería la de formular un programa que plantea soluciones específicas de acuerdo a la región y que incluya igualmente la capacitación a las comunidades en la construcción con tecnologías apropiadas y el apoyo profesional en el diseño de nuevas tipologías mejorando las resistencias la propuesta que hicimos buscaba atender esos dos extremos y por lo tanto lo que se planteó fue la producción de dos módulos que combinados de diferentes maneras pudieran ofrecer diferentes prototipos nuevamente que se adaptaran a diferentes condiciones rural y a diferentes producciones de la población que habitan las módulos el proyecto planteado se caracteriza por la flexibilidad adaptativa de la topografía estandose en terrenos planos y en la D levantándose subepilotes para resguardar la vinienda de las inundaciones y las planos en el interior los espacios corresponden a un análisis funcional y espacial de la tradicional vivienda rural como el bien la iluminación y la ventilación varían en relación a luz en cada espacio para la ventilación la ventilación es un sistema de suministro de agua que cumple un producto aglomativo para su correcto en saneamiento permanente además la ventilación de la vivienda hace que sea muy fácil remojar la volumbre y se plantea también la posibilidad de su posterior sustentamiento para el consumo la vivienda también contempla un espacio entre cubiertas y la raza para también se contempla un sistema de desagre que separa las aguas entre aguas grises y negras y las claves de manera diferencial. En cuanto al control de las plagas, el diseño plantea elementos como los anqueos, la inmunización de la madera, los anillos de protección contra insectos, en los pilotes, que contribuyen a la prevención de las aguas que van a afectar tanto las personas como el estado de la materia de construcción. Posteriormente, en el 2015, presentamos el proyecto al Premio Corona Pro Habitat que buscaba soluciones adaptables, también flexibles para vivienda cafetera en diferentes regiones del país. Lo que el jurado reflector de su propuesta fue, de nuevo, la flexibilidad de las capacidades de adaptación del proyecto y de sus diferentes componentes y prototipos a las diferentes condiciones topográficas y socioeconómicas de la población cafetera. Como resultado final de este proceso, un corona en la Federación Nacional de Cafeteros se construyó el primer prototipo de nuestra propuesta. ¿Una familia seleccionada por la Federación de la Verdad del 50 al interior de la Sierra Nevada de Santa Marta fue la beneficiaria de este proyecto? Con la intención de repetirle al proyecto, nos presentamos la convocatoria de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia en común en común con la Comunidad Fuerza de Sevilla, a quien es conocido, gracias a la experiencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Ellos estaban en el proceso de trasladar su comunidad desde Sevilla de Marcaguena, que es un municipio como su canalera, a un territorio propio en las partes de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco de la construcción de un proyecto productivo para la propia comunidad. Entonces, la intención con ellos fue adaptar el sistema y poder generar una serie de capacitaciones y producir unas cartillas con las cuales ellos pudieran apropiarse al sistema y construirlo con acompañamiento profesional en su propio territorio. Sin embargo, el proyecto terminó siendo una comunidad sostenible en todo el ámbito de la palabra, en el término. Se realizaron entonces modificaciones al proyecto mediante un proceso de diseño colaborativo y participativo en el que se cambiaron distribuciones internas de las herramientas, materiales de revestimiento, y se definieron los prototipos más adecuados para el lugar y para la comunidad. Y lo que hicimos fue desarrollar unos prototipos de viviendas específicos que les sirvieran a las necesidades de esa comunidad y plasmarlos en unas cartillas de autoconstrucción que les permitieran a ellos no solo autoconstruir sus viviendas, sino pensar también en los servicios que necesitan a los viviendas, que es agua potable, es alcantarillado, es electricidad y el manejo de residuos. Realizamos el diseño de implantación de treinta unidades de vivienda en una región de ladera y cercana a rondas del río. Ubicamos las viviendas alejadas de las áreas de fundación y pusimos una cimentación adecuada con relación al estudio de sodio realizado. Dentro de los calles de diseño participativo también incorporamos algunos espacios que no pertenecen, estrictamente a la reunión, espacios de reunión, espacios por donde iban a ser los cambios, por donde iban a ser los calles, por donde las personas pudieran concepar, digamos, algo de su estructura urbana y de comunidad. Por otro lado, desarrollamos dos prototipos que no solo satisfacen las necesidades de relaciones espaciales, que es la vivienda, sino que además se adaptaron a la topografía, entonces hay un prototipo para espacios más planos y un prototipo para espacios de alta pendiente, pues que fueran, digamos, que los más habitables y los más funcionales del estudio. Como resultado de los talleres, se cambió el material de resucitamiento de las viviendas, se reemplazaron el ámbito de estricto de cemento por, y se ponen 8 grados de pino radiata, que vengan mejores condiciones de tratamiento, claramente hay que hacer este tratamiento, y se adaptaron mucho mejor a las condiciones culturales y a las condiciones constructivas del lugar. Bueno, un punto mucho más complejo fue, digamos, la red de cómo tratar las aguas residuales sin que no hubiera un impacto en el estado de un ecosistema de agrupción de comunicación global. En este caso, planteamos una red de humedades artificiales que pudiera dar el tratamiento a las aguas y vertir, digamos que, aguas más purificadas al suelo. En este proyecto diseñamos un sistema de tratamiento, almacenamiento y suministro de agua potable. Pero, captando el agua de las quebradas del mismo territorio, planificándolas, filtrándolas y desinfectándolas, se dejan listas para el consumo de la comunidad. El otro punto que vamos a decir hoy es que, básicamente, en ese punto, pues, nosotros, desde el punto social, que nosotros, pues, distribuimos espacios adecuados para ello, pero, dentro de eso, pues, tienen un componente muy importante de pedagogía, de organización comunitaria, para, pues, para, efectivamente, los residuos, para, pues, para los otros, los no recicladores, entre volcánicos y no volcánicos. De alguna forma, que los volcánicos sean la menor cantidad posible de residuos, y los otros, o sea, efectivamente, aprovechados para las actividades de continuo que ya con la Federación Característica Comunidad del Estado planteando. Para refrigerar los alimentos, es necesario contar con el servicio de energía eléctrica constante. Desde el diseño original del proyecto, se desarrolló la distribución interna de la red eléctrica, pero, en Sevilla, tuvimos la oportunidad de diseñar el sistema de generación eléctrica mediante el aprovechamiento del movimiento de las fuentes civiles. A través de este proceso, y de las características mencionadas, se evidencia cómo el sistema arquitectónico para la vivienda rural responde a las estrategias para la vivienda saludable en el entorno rural planteadas por la Organización Panamericana para la Salud, buscando generar un entorno constructivo adecuado y digno para el habitante rural. Asimismo, como se ha dicho, la experiencia con el proyecto nos ha permitido entender que la elección del modelo de gestión y la participación de la comunidad son fundamentales para la correcta y sostenible realización de los proyectos. Es claro que una propuesta como esta, y más considerando que uno de los efectos fundamentales es su posibilidad de integrar la habitante rural en los procesos de construcción y de la vivienda, que implica que haya una gestión que principalmente se aspira a que sea de la ciudad de la sociedad o de la ciudad misma, no necesariamente una gestión estatal. sino de la producción, lo cual de alguna manera nos lleva a invitarnos a que hayamos trabajo en que el aprovechamiento o la construcción de las necesidades comunitarias de la producción rural sean las que, a las que esta idea es un objetivo y con base en la cual se llegue a desarrollar los procesos de ajuste en el diseño, de transformación del diseño para mejorar las necesidades específicas y luego para la producción de la vivienda. Bueno, de todo este video, pues, quisiéramos que se quedaran con unas ideas generales y, digamos que las más importantes. ¿Qué tiene importante esta iniciativa? ¿Qué parte de la aplicación de un subsidio que el gobierno está utilizando actualmente? Punto número uno. Punto número dos. Punto número dos. Que lo que nosotros, digamos que cuál es el valor de lo que nosotros diseñamos e hicimos, fue hacer un estudio basado en otros estudios que se han hecho, de autores como Santander y Agel Fonseca, que son los únicos que han hecho estudios de vivienda rural, pues, desde el punto de vista arquitectónico. Recogemos estudios que no producimos un prototipo de vivienda, producimos un sistema arquitectónico a partir del cual se pueden producir muchísimos prototipos diferentes de vivienda que se adapten a las condiciones particulares de diferentes comunidades. y, pues, también condiciones climáticas y también condiciones geográficas. ¿Qué garantizamos? Pues, que... ¿Qué otra cosa es importante? Nosotros diseñamos las piezas, una serie de piezas que se han logrado de cierta forma, pero las piezas pueden ser producidas en serie. O sea, puede ser un programa gubernamental o incluso un programa de ONG, no sé, que permita la producción industrializada de viviendas con enfoque, pues, diferencial cultural. Entonces, ¿esas piezas, pues, qué características tienen? Pues, características que garantizan, primero, pues, una semi-resistencia, una seguridad, una calidad de los materiales, y, pues, ya la disposición de todas esas piezas, pues, puede producir prototipos que se adapten también a las condiciones culturales específicas del éxito. Entonces, digamos que esa es un poco la idea. La otra... ¿Qué es lo otro? Cada... 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 La otra comunidad. Que se ha introducido un programa de ellos. Es decir, que es un ahorro institucional, es un ahorro en el... En el mismo programa. En el que simplemente lo que se hizo fue encontrar y ajustar las características del... sistema para que pudieran satisfacer las necesidades de la comunidad. Ahora, ¿cuál ha sido la historia con la comunidad? Pues lamentablemente tenemos que decir que la comunidad los productos se lograron, se lograron de una muy buena manera, la comunidad quedó muy contenta con nosotros, pero al final la comunidad parece que tuvo problemas para que le hicieran la restitución de tiempos. Entonces, eso fue algo muy lamentable y que también se salió un poco de nuestro alcance y de todo nuestro esfuerzo. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que con iniciativas, con contactos de comunidades que estén organizadas, que tengan algún programa ya establecido para sus asentamientos, pues una iniciativa como esta es muy fácil de aplicar, es muy sencilla y puede garantizar unas comunidades realmente saludables, o sea que tengan sanidad, que den servicios de buena calidad, que eviten pues digamos que todos los problemas de salud y que tengan pues digamos que el enfoque que se quiere dar un poco con todo esto de la salud popular, que es como dar las condiciones óptimas para que el problema no sea atender enfermos, sino que no haya enfermos por el libro. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, un solo prototipo ha sido posible hasta hoy, pues digamos que fue el prototipo piloto con el que también hemos tenido como algún tipo de gestión, que también hemos tenido experiencias y retroalimentación al respecto y ha sido también parte de la relación de algunos cambios del proyecto. Fue construido por la Federación Nacional de Cafeteros, como producto de haber ganado un debido corona probable que antes no hubo. Digamos que la selección de la familia fue una familia al azar, ¿sí? Realmente ahí también hubo unos problemas porque realmente era una familia que incluso estaba con unos problemas de vecinos, porque tenía un vecino al parecer excombatiente, ¿sí? Que pues quería, digamos, apoderarse de los territorios de la familia y cuando pues se construyó la vivienda y la única vez que pudimos realizar la necesidad a la vivienda, digamos que la familia estaba pues feliz de poder obtener ese espacio pero realmente no hubiera podido habitarlo porque esta otra persona pues tenía, los tenía un poco amenazados para que no la habitaran porque él quería, digamos, apropiarse de esa nueva vivienda. Entonces digamos que es una lástima que tampoco en esos territorios haya como una participación del Estado que pueda garantizar ese tipo de, digamos, de ocupación de las viviendas que se estaban dando. Entonces digamos que no podría darte un poco más de información respecto a cuál fue más, digamos, un poco más la vivencia de los habitantes en la vivienda, pero digamos que pues es lo que ahorita estamos siguiendo, digamos, seguir intentando desarrollar y poder llegar, digamos, a comunidades que estén un poco más focalizadas, que puedan, digamos, que puedan estar un poco más resguardadas y que se les pueda garantizar un poco más asociación de los habitantes. En ese sentido, lo que nosotros podemos resaltar, digamos, que es de nuestro campo, que es, digamos, la producción de los prototipos, de los mejores prototipos posibles, el sistema pues llegó a un punto de desarrollo en el que pues, por ejemplo, para esta comunidad afrodescendiente de Sevilla, ya todo estaba prácticamente listo para, ya, comenzar a sentar a las personas, pues no para comenzar, para comenzar, para que ellos comenzaran el proceso de autoconstrucción. O sea, nosotros hicimos una serie de capacitaciones en la cual leímos, explicamos cómo funcionaba el sistema. Ya la cuestión era comenzar a construir y con unas cuantas, no muchas, digamos que visitas de, pues, profesionales, unas pequeñas asistencias y un pequeño acompañamiento, pues, digamos que hubiera sido perfectamente vio. El problema que hemos tenido con este proyecto ha sido de otros carácteres, ¿no? No ha sido desde el punto de vista técnico, de la actividad técnica, ni siquiera del contacto y el trato con la comunidad y la forma como, como se logre un producto satisfactorio, sino ha sido cuestiones más de gestión, gestión de la vivienda, gestión, una correcta gestión, una gestión incluso organizativa, una cuestión presupuestal, digamos que esas han sido las dificultades y por eso, pues, nosotros seguimos, digamos que preguntando mucho el proyecto para poder entrar, digamos, poder tener una oportunidad, como la de la Universidad Nacional, pero que además no solo incluya esos diseños y esta cuestión, sino que pueda incluir la construcción. Esa es la pregunta. Bueno, yo tenía una pregunta, digamos, en términos de tiempos, en el caso de la construcción de un tipo de cajeteo, ¿cuánto fue el tiempo de estudio, el tiempo de construcción de este tipo? Y en el caso de Sevilla, ¿cuál fue el tiempo de, digamos, para tener una idea de cuánto, digamos, sumaríamos nuestros proyectos de vivienda rural? ¿Cuánto es el tiempo de diálogo con la comunidad? ¿Cuánto es el tiempo estimado de construcción de los humedales, en algunas casas? Digamos, ¿cuántos irían los tiempos del sistema? Bueno, esto, una de las cosas importantes del proyecto es que es madera, que por un lado es el único material realmente sostenible que existe, y por otro, su facilidad. Es casi que enseñar a la gente a atornillar y a trabajar material. Y bueno, a cortarlo. Pero son unos mecanismos muy sencillos. No se requiere obra mojada, o sea, no se requiere braguado. En ese sentido, el ensamblaje de la vivienda es algo relativamente sencillo. ¿Cuál es la idea? Producir los paneles, o sea, la estructura, los planos de la estructura en un taller de cafetería, pero que teniendo todas esas piezas, todo ese rompecabezas, lo que le enseñamos a la comunidad es cómo coger esas piezas y agruparlas para armar el prototipo. Entonces, el montaje, ese montaje, pues en realidad la vivienda se construye muy rápido y se puede construir perfectamente en un mes. Una vivienda con una cuadrilla de personas. Incluso las personas pueden participar. Incluso los niños pueden participar en cualquier actividad. O sea, construir una casa incluye demasiadas actividades. Llevar las puntillas, hacer el hueco para esta cuestión. Entonces, digamos que el montaje es muy rápido. ¿Cuánto se demora a hacer el mural artificial? Pues los murales artificiales son un sistema de tratamiento, pues, regular. bueno, se descubrió hace mucho tiempo, pero ha sido de aplicación y tecnificación residente. Es un sistema de tratamiento donde básicamente las plantas son las que hacen el tratamiento de las aguas. Es cuestión de hacer el hueco, poner una serie de gravillas y sembrar unas series de plantas que son básicamente gravillas. Entonces también es muy sencillo. Un montaje de eso no se demora más que el mismo montaje de la casa. Ahora, ¿cuánto se demora el proceso participativo de adaptación de los protótipos? Eso es algo que se demora un poquito más, pero de todas formas, digamos que puedo estar hablando de unos tres meses. Entonces, digamos que si decimos cuatro o cinco meses, se puede hacer un programa de vivienda plausibles. Gracias. 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 Para que ellos, pues, nosotros pudiéramos entender esas necesidades y esos deseos y pudiéramos plasmarlo con nuestro proyecto. Luego ya, pues, de las adaptaciones en las que ellos participaron y fue consensuada la aceptación, digamos, de esos cambios al proyecto, pues, ya nosotros empezamos a presentarles cuáles eran las estrategias para que ellos pudieran construir. Igual les presentamos que era importante tener siempre un acompañamiento técnico en el desarrollo de la construcción y que hay, seguramente, partes de la construcción, como por ejemplo, en el caso de los de la Comunidad Franciguiente de Sevilla, como por ejemplo, la creación de toda la parte de la infraestructura de servicios principales, que probablemente se debería tener, pues, otro tipo de demanda de gobierno. Yo quería rematar un par de ideas, pues, como es una vivienda saludable, pues, ahí podemos entrar en un largo debate, pero, pues, no, básicamente, una vivienda saludable es una vivienda que tenga confort, es decir, que garantice más o menos una confort ambiental, es decir, que garantice unos niveles de ventilación adecuados que nosotros, pues, básicamente, nos forman en eso, que tengan unas condiciones de iluminación natural adecuadas, también nos forman en eso, que tengan un, que puedan mantener una temperatura adecuada al interior de la vivienda, que pueda aislar el piso de tal forma que si hay inundaciones, pues, no se, no se inunde la casa. Que tenga un piso, pues, en un material fácilmente lavable para tener unas condiciones de higiene, las humedas sanitarias tienen unas condiciones de higiene específicas, el almacenamiento del tanque de agua tiene unas condiciones específicas, tiene que tener unas características de bioquimática que, nuevamente, garantice en este confort. Y una ventilación adecuada, también tiene que haber unas protecciones contra la humedad en terreno muy húmedos, pero, pues, digamos que todo ese análisis es un análisis muy pormenorizado, que efectivamente lo tenemos, pero, pues, sería como tema para una charla entera completa de las condiciones. Con respecto a lo que tú decías, pues, nosotros, por eso también es el madera, el madera es el material más ligero y más resistente que se puede conseguir, y no solo eso, sino que además en las diferentes regiones de Colombia, pues, no en todas, pero sí en muchísimas, ya hay plantas de producción maderera, con diferentes especies de maderas también, pero maderas de muy buena calidad, pues, obviamente que tienen que ser maderas certificadas. Para garantizar el mejor material de la estructura, ahora, la estructura se tiene que cubrir con un cerramiento, ese cerramiento es flexible, o sea, es decir, en este caso, fueron un entablado de pino, de pino carier, puede ser palma, se puede utilizar tecnologías de palma, si es en el valle que existe la tecnología, el monotendinoso, se puede conectar el monotendinoso, en ese sentido, en ese sentido, el sistema es, incluso puede adaptar el sistema para, con la misma estructura, utilizar techos de palma. Bueno, ya, ya no tenemos más tiempo. Eso era una pequeña, pequeña, pequeñita de inquietud. Es que ya se ha hecho más tiempo. A ver, es que tengo una inquietud, si se ha tenido en cuenta la reforma agraria, y lo que he observado para mi concepto, no es bueno la acumulación de vivienda en la parte rural, sino que cada finca o cada persona que tenga su propia vivienda en su territorio, o en su pequeña finca o parcela, como le quieran nombrar. Esa era mi inquietud. Respecto a eso, ahora, porque este es un asentamiento con viviendas agrupadas, eso no es porque el sistema tiene que ser así. Eso fue un análisis de cómo esa comunidad vivía en sus caserías. Ellos son jornaleros de grandes viviendas bananeras que se agrupan en caserías, de unas características muy parecidas a las que diseñamos. Entonces, digamos que fue parte del análisis urbano que se hizo para esa comunidad específica. Claramente, estas viviendas pueden ser perfectamente realizables en fincas individuales, que es digamos que la idea que nosotros, en principio, teníamos de la ruralidad, pero es que hay mucha ruralidad. También estos jornaleros tienen una forma de ruralidad muy particular y a eso nos adaptamos todos. Y respondiendo a tu pregunta, digamos que en este proyecto, por ejemplo, que era una agrupación de viviendas, se planteaba unos equipamientos específicos, pero ya con una arquitectura especial no sería utilizando el mismo prototipo, sino planteando equipamientos diferenciales, como también estructuras que sean importantes, también comoditos para la comunidad o otro tipo de equipamiento. Pero para el proyecto específico, en realidad es de vivir, que se podría pensar en diseñar casi que no un sistema de vivienda arquitectónico para la ruralidad, sino más o menos un sistema de equipamiento modular para la ruralidad. Sí, pero pues eso sí, ya, 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 ya. Bueno, muchas gracias, se nota que hay muchas escrituras al respecto, pero en un cuarto día los invitamos también. Y ahora vamos a presentar la cartilla. Aquí tengo la cartilla de plantas medicinales que fue elaborada por mujeres víctimas del Caquetá, apoyadas por una médica, la doctora, aquí está la doctora. La doctora Mariluz Duzán, que es médica, con maestría de salud pública y terapista floral, y una antropóloga, Vanessa Girardo-Carmen, y César Avalía, un barrero que es pierce en antropología. Y entonces ellos fueron los colaboradores que trabajaron con el grupo de mujeres y con la lideresa María Argenzola Quintero Bañón, que es de la comunidad Emberá del Caquetá. Entonces, esta es la cartilla, aquí tenemos unas poquitas, son unas poquitas impresiones que hicimos, pero la cartilla está en internet. Vamos a presentar un video sobre la cartilla y con este terminamos el evento para irnos a la ola viva para la paz. Gracias. 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 ¿Sólo tengo diez? Una por Edna. Una por Edna. La pueden consultar en la página web de la red de San Lucas, que es redsanupas.org. Ahí ya está la cartilla puesta. El título de la cartilla es bien lindo, es Botiquín para sanar el cuerpo y el alma. Gracias. 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 La convocatoria de Capaz nos permitió o nos dio una posibilidad que no nos hubiera dado otro tipo de cooperación internacional y es entender como un conocimiento que intuitivamente estábamos reconociendo que era vital en todos estos procesos de paz territorial, reconstrucción de memoria y sanación. Muy bueno. Aparte es un forrajero que aporta nitrógeno al suelo, un recuperador de suelos y lo comen toda clase de animal. Las gallinas, ¿no? Las gallinas. La relación entre plantas y paz es muy muy relevante. ¿Por qué? Porque es el conocimiento desde el territorio a la afectación de los sobrevivientes de una guerra que no pedimos. ¿Qué nos tocó? Sí. Pero que esas plantas han ido sanando y han ido encontrando nosotros en ella y ella en nosotros y las relaciones mutuas. El famoso anís. Yo creo que este proyecto es un ejemplo muy bonito de cómo estas redes de afecto y de solidaridad pueden generar procesos de construcción de conocimiento. Y esas historias de resistencia y esas historias de violencia son muy importantes contarlas ahora con muchísima fuerza. Ahora que no solamente nuevas oleadas de violencia armada están amenazando el territorio, sino también violencia en contra del mismo territorio, violencia en contra de la misma naturaleza como las fumigaciones aéreas que ya se están poniendo sobre la mesa en el país. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. No quería desaprovechar este espacio que me han dado para poderles presentar una experiencia que tuvimos en una comunidad en Bajo Atrato, en Chocó. Estas comunidades que no son solamente indígenas, afrodescendientes y campesinos, son comunidades que también son víctimas del conflicto armado y que están asoldadas mucho antes de los acuerdos de paz y mucho más en el momento actual del país. Ellas mismas que han visto que se han visto, digamos, acorraladas por el tema del conflicto armado interno colombiano, contactaron a varias organizaciones nacionales e internacionales para que pudiéramos visibilizar lo que está sucediendo en la región. No solamente en temas de derechos humanos, sino en uno muy esencial que es el tema de salud. Y lo que encontramos allí fue cosas muy interesantes. Y es que es una comunidad que ha sido muy abandonada por el Estado desde mucho atrás de la constitución del 91 y pues históricamente y ya cansados de verse acorralados por el desplazamiento y por los grupos armados, de ver cómo sus niños fallecían, de ver cómo se enfermaban y no llegaban médicos, enfermeras, autólogos, especialistas y el sistema de salud. Decidieron ellos mismos organizarse en una comunidad de promotores interrédicos de bajo trato que se llaman Juan Vivas. Entonces, estas cartillas en realidad no tengo muchas porque estamos tratando de dejar muchas para la comunidad porque nosotros aquí en la parte urbana tenemos acceso al internet, en cambio ellos no lo tienen. Entonces, traje muy poquitas cartillas para quienes las deseen, pero si no, en esta página que se llama caravana.redcolomia.org pueden encontrar una serie de muchas actividades, muchas publicaciones que se han hecho con esta comunidad. Cuando yo les contaba que si iba a ser una semana integrante de salud rural y que muy posiblemente íbamos a poder exponer o mostrar lo que ellos están haciendo allá en salud, se emocionaron muchísimo. Porque se han visto también un poco solos en su lucha por la salud y es que con el nuevo sistema de salud los promotores dejaron de existir. Entonces, ellos a pesar de que hacen toda la labor que puede hacer un profesional de salud en esta región abandonada por el Estado, no están reconocidos en el sistema y muchas veces aunque pueden hacer cosas que se hacen en la ciudad muy fácilmente, como el sistema no los deja, entonces no existen y sus pacientes, sus familiares, sus compañeros de comunidad no pueden acceder a muchas de las cosas que ellos ya pudieran hacer. Como por ejemplo, la malaria que es una enfermedad que es muy frecuente en esta región, tiene un medicamento que está controlado por el Estado que es la primaquina y tiene un medicamento que es libre que está en la cloroquina. Ellos pueden dar en el tratamiento solo la cloroquina y no la primaquina. Y aunque ellos saben hacer la microscopía para diagnosticar malaria, saben las estadísticas, saben la epidemiología de su región, como no están reconocidos por el sistema, esos pacientes se quedan solamente con la cloroquina y no la primaquina. Y siempre están infectándose de malaria. Algo que ya pudiera estar totalmente resuelto porque ellos lo saben y porque están organizados para hacerlo. Entonces, quisiera aprovechar que tenemos que invitarles a mostrarles como un pequeñito videocompra para que ustedes puedan ver cómo está la energía. En esta parte, ustedes pueden ver en el enlace que dice caravana, los cuatro informes que se hicieron de todo lo que significó esta caravana. Esta caravana se realizó en tres secciones, dos caravanas por río, una caravana por territorios nacionales humanitarias y en todos estos salen los informes de diferentes áreas. El de salud es uno de los más importantes. En último es porque el equipo de salud estuvo integrado solamente por un médico en cada una de las regiones para hacer el tema de atención y salud, pero hubo muchos profesionales del área de las ciencias sociales que se involucraron en el tema de preguntar a las comunidades cómo estaban, qué pensaban ya de salud, de qué se estaban enfermando, qué querían que fuera la salud rural de su región. Gracias. 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 Nosotros aquí. Nosotros aquí no hemos desplazado desde Cuba que ha estado aquí fuertemente violencia y nosotros nos desplazamos. Aquí nosotros aguantamos a decirnos de una vez de aquí nos salgamos. De aquí si nos acaba que nos acaben pero de aquí nos salimos. para salir a la vez de aquí nos salimos para salir a la noche para salir a la noche a la noche. No sé, porque allá no está el ambiente para nosotros, porque allá ya uno se va a ir allá a vivir, mejor dicho, a leoniar en la calle. No se va a ir allá de la noche a la noche a la noche y a la noche a la noche, que allí nos salimos. Y hace por ahí dos meses, ahí había una comisión territorial. Allí nos mostró el mediano que la comisión era un mapa donde parecen todos esos. Exacto. Todos los artículos, todo lo que se ha formado en el gobierno, en el río Torador, en la comunidad de Paranoel y también para el Pararecha. también a la cabeza de los espíritus también para el jardín para el jardín de los espíritus los que ocurrieron están en tan pero sí están en un tipo creemos que también por eso se puede decir que se nos tiene que dar perdón pero yo creo que a los espíritus nos vamos a matar a los espíritus nos vamos a matar porque el jardín de los espíritus nos vamos a matar uno se sopla en la cabeza abajo se sopla y ahí uno se canta ya a los espíritus que venga a curar los espíritus como personas a curar uno dice el jardín de los espíritus a curar la cera el jardín de los espíritus que salen a curar la cera la cera la cera cera la cera Y ya para terminar, pues contarles que en la página podéis encontrar estos otros videos curados que creo que tienen que ver con la caravana y próximamente vamos a montar ellos desde la red de Salimbas lo que tienen que ver con Pópligas, que es el comité de promotores y promotores interhétricos del Papatrato para que puedan conocer más un tema en específico que es el de Salimbas Nos queda una Pues muchas gracias a todos, nos hemos terminado Nuestro último punto es la invitación al Aula Viva para la Paz Aquí está todo el grupo del Aula Viva para la Paz Ellos son la red intercultural de sabedores ancestrales la fundación Creando Lazos el proyecto Saber y Vida de la Universidad Nacional Aquí tenemos al profesor Andrés acá del aula y a los bienes también del aula Entonces ellos, con ellos vamos a ir los que quieran ir ahora, ojalá sean todos Vamos a ir a la aula que da por agronomía Pues nos vamos todos en grupo, ¿no? Nos vamos todos en grupo y vamos a estar allá el resto de la tarde Muchas gracias